¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? Ahora lo otro que les quería mostrar y por qué fue que me acordé de esta hueá ¿Cachai? Porque en mis manos tenía esta revista, no sé si la ubican alguno de ustedes La revista Turbo, que era como una competencia de la revista mundo Atari en esos tiempos ¿Cachai? Ahí va un hueón en un Atari 800K a toda la ciudad ¿Cachai? Como en un auto Bueno, esta revista, la Turbo, aparte de hablar de programación, hablaba también de algunas hueás de juegos, entonces tenía por ejemplo la sección de descripción de juegos Y entre esas, cuando puta estaba tirado en el sofá y realmente dije, ah, aquí está Henry House, hueón Entonces, bueno, aparte de tener, está el God Chaser, hablando sobre el God Chaser, que ya está terminado, está el Laser House, que en algún momento lo vamos a terminar el Laser House, que es el del helicóptero Y tal, el famoso Henry House, hueón Lo más divertido, es la descripción que le ponía el hueón, que escribía la revista en ese tiempo Y ponía sus detalles, hueón, se los voy a leer Y de ahí terminamos el juego, decía La casa se encuentra en un verdadero desorden, y por ello, te has propuesto ordenarla O sea que el loco es dueño de la casa y la quiere ordenar, no es que sea un ladrón Yo pensé que era un ladrón cuando chico Deberá recorrer la compleja estructura de 8 habitaciones, recogiendo los objetos desparramados por allí Pero no todo es tan fácil, el caprichoso arquitecto que diseñó la casa, hizo una obra de locos Por lo que el peligro abunda a cada paso Para pasar de una habitación a otra, deberás hallar el desorden, las llaves que te permitirán acceder a una habitación a la siguiente El desplazamiento por toda la casa, lo realizarás, ya sea caminando o bien saltando Obviamente el mono camina y salta nomás Deberás descubrir en cada una de las dichas habitaciones, cómo hacer los saltos para no caer en el vacío O ser golpeado por alguno de los objetos desparramados por el lugar Claro, pues no podés tocar nada, o sea, te hace daño todo Te hace daño las paredes, todo te hace daño Una vez que se han recogido todos los objetos de alguna habitación, podrás acceder a la llave correspondiente Y así abrir la puerta que te separará del siguiente cuadro Y le ponen números a esta web Por ejemplo dice, sonido 6,8 Gráfico 6,9 Adicción Adictivo 6,8 Presentación un 6,8 Y el promedio total le ponen un 6,825 No sé cómo lo calificarán, pero bueno, me imagino que es del 1 al 7 la web Y esa era la famosa presentación que estaba de Henry House en la revista Turbo La revista Turbo número 6, por así decirlo, del año 1989 Que es un año después de que el juego lo lanzaron Entonces, vamos al juego Estamos en el jueguito del recuerdo Nos va a costar Pero lo vamos a terminar ¿Ya? Así que no me exijan Vamos po, partamos con Henry House Vamos a terminar este juego una vez por todas Para todos los seguidores del canal ¿Qué onda que no parte? Tengo que apretar un botón, no sé Ahí estamos Y aquí está el famoso Henry House Ahí me acabo de comer una bolsita Y lo que tengo que hacer es comerme todas las bolsitas de esta web Bolsitas, sombreros, guantes Esta habitación debe ser la habitación del... No sé, weón De los payasos por las botas Ya, aquí hay otro guante Un caramelo Otro guante Otro, una bolsita Ya Tenemos que tener cuidado con esa carita feliz Saltamos rápidamente Aquí agarramos también Oh, me rajé Agarramos justo el símbolo de interrogación Que era lo que nos activó la llave Que apareció ahí abajo entre medio de los zapatos ¿Ya? Ahora, para poder agarrar esa hueá Aquí viene lo complicado Fíjense Fíjense que si Un pixel mío de mi sombrero es tocado por esa bota Cago Voy a tener que ser muy cuidadoso en la hueá Ya Paciencia, paciencia Y ahora de vuelta Esta paciencia como que me mata Ya Justo y pasamos al nivel 2 ¿Ven? Y hay como una hueá de una armadura ¿Qué onda la casa hueá? Ya, este nivel 2 Era muy complicado Muy difícil Para mí también es difícil Pero me sé las mañas Para pasarla Ahí le van a cachar el porqué Al principio uno ve con tanto color Y dice, puta el juego complicado Y enredado Me llega a marear tanto color Pero bueno Es cosa de jugarlo un rato Y después te dar cuenta Que no es tan complicado Ya Fíjense acá Yo me acuerdo que Me tiraba de ahí arriba Porque no sabía como volverme Y pensaba que Si me caía arriba de esa hueá De esponja con cara hueón Me iba a salvar Acá Y aquí vamos a tomar un tapón Ese tapón que está allá arriba Ahí destapamos la El baño Entonces acá tenemos que Llegar acá Y acá Acá hay una técnica para caer ¿Qué hay? ¿Ven? Si no me hubiera muerto Entonces aquí me vuelvo a buscar esta hueá Vamos dándole Henry House En el juego del recuerdo Y hasta el momento vamos invicto Que sé que no va a durar mucho en realidad Ya Ya aquí estamos Bajamos Miren esta parte Lo brígido que es Miren esta parte A todos estos monos como pobre hueón Anda pata pelada y con un zapato hueón Ya Por eso que pensaba que era un ladrón hueón Cuando chico Ya Precisión Tengo que coberme Precisa esa llave hueón Cuando los pixeles del agua terminen de aparecer Ahí está Y miren esa hueá es un imposible Esa hueá es un imposible O sea Sé que es posible Lo he hecho en algún momento Varias veces Porque lo he practicado también Pero por ejemplo uno dice Ya acá abajo Miren si yo me tiro acá Y me dejo caer aquí Existe Puta yo creo que un 99.9% de probabilidades que la pueda pasar por ahí Pero es palpico hueón No muy difícil Muy muy difícil Así que tenemos Esta otra opción Que es un poco más Menos arriesgada Que nos ponemos ahí al borde Entonces Esperamos que esa mierda hueón Que es random Porque el agua es random Sube y baja el hocico ¿Ven? Miren, miren, miren Y ahora, ahora vamos Ya, muchis Bueno Y ahora también Acá tenemos que hacer una movida Para caer preciso adentro hueón Ya Porque el agua cae allá Cae allá arriba Creo que es por ahí A ver No me voy a caer hueón Ay, un poco macho Y ahí la pasamos Menos mal Vamos bien por ahora Ya, nivel 3 Se supone que es como la cocina hueón Ya, aquí Este es como facilito Este es como rápido Igual es un poco estresante hueón Porque tenemos que esperar Que esa tetera termine de tirar su té Y cuando lo termine de tirar Tenemos que saltar Y además Quiere el huevo Ya, ahí está Venga Vamos a aprovechar el tiro de Pasar al otro lado Y agarrar las copas que están aquí abajo Que hay unas copas también Vamos Hay un zancubo hueando acá Y ahora vamos a seguir avanzando Hay paciencia con la tetera Ahora Y ahora tenemos que tener cuidado con los pancitos Ya, perfecto Ya, perfecto Comemos un helado No importa que soy hueón Si no es Montezuma la huea Bueno Bueno Eso fue un hueonamiento Un hueonamiento gratis Ya vamos Y aquí abajo Pasamos nomás Nos ponemos helado Y... Tomamos la llave que apareció acá Esperamos la lata Esperamos la lata Ya vamos Vamos a tratar de no hacer hueonamientos que de repente salen Vamos, que se puede Perfecto Y como ya tenemos todo comido en el escenario Ya podemos pasar al nivel 4 Y estaríamos prácticamente En la mitad del juego Nivel 4 Un show Ah weón Que soy Gil Sartén Miren Ahí aparece Odi El del... Puta... ¿Alguien me puede decir de donde sale ese plaza sésamo? Alguna serie antigua Hay que tener mucho cuidado acá Fíjense Uh... Ya, buena Ya... Estoy como en el living hueón Fíjense que allá A este lado A ver saben que hueón va Lo voy a mostrar Allí hay un pájaro hueón A ver Ahí Adentro hay una jaula Para los que no cachen el juego Cache la tele Hay un pájaro Que yo al momento de comerme el ítem Que está acá ¿Qué será ese símbolo? Como una cuerda Como una M Mastertronic puede que diga No, no sé ¿Qué será ese símbolo? El que sale en la tele Ya, cuando yo me coma esta hueá que está allá El pájaro que está en la jaula se va a escapar Miren Ahí está Odi Entonces acá lo que tenemos que hacer Eh... Es tratar de comernos el resto de las cosas que quedan Y... Y tratar de que el pájaro no nos mate Poco Vamos Tratemos de hacerlo Uh... Vamos, que se puede... Evitar hueás más difíciles que esta tontera Vamos... Vamos... Vamos, que se puede... Vamos, que se puede... Vamos bien... Parece que vamos bien Si no estuvo tan complicado este nivel Bueno... Ya la pasamos Nivel 5 Vamos... Vamos como en la mitad Ya esta hueá... Este nivel es muy fácil Too easy Aquí lo único que vamos a tener problemas es con un payaso po' hueón Ese payaso que acaba de sacar la cabeza ya Es el único origen del nivel Uts... Porque... Es random po' hueón Hueón, no hay nada que me avise que la hueá va a saltar Ahora, claro, si nos ponemos a tomar el tiempo del mono o cuantas veces Yo creo que no tiene tiempo la hueá Llega y sale Aquí es entretenido porque interactuamos con el entorno Cacha... Oh, que bacán... Ando en el avión Y me tiro en el avión Toink Y aquí nos comemos el resto de cosas que hay acá De los juguetes Porque imagino que estoy en una juguetería O en la pieza del niño o la niña Del niño porque son puros juguetes de hombre Y... Ya, pues acá viene la parte difícil del level Pues bueno, nos ponemos en el borde Y ahí... ups Ah, bueno, al toque Agarramos la llave No sale... No sale... Uh, pensé que el avión me mataba Ya, pues payaso, sale Ya... Apuesto que yo voy a saltar pa'l lado Y la hueá me mata Estoy seguro, eh Ah, ya Ya, pues Uh, menos mal Fácil este level No estaba tan complicado Esa cara que miraba ahí Ya, aquí estamos en la habitación En el cuarto de... De no sé quién Pero... Aquí tenemos que tener cuidado con algunas cosas Se supone que si se fijan hay una... Una hueá que dice escalera más uno Que es eso que me acabo de comer Ehm... Hay otras más Y fíjense que cuando me como una Se va haciendo como una escalera al lado superior derecho de la pantalla Miren, por ejemplo acá me voy a comer... Arriba... Justo arriba mío Acá, ahí Me voy a comer esta Wink Ahí se activó Entonces tengo que comerme todos estos más unos Para supuestamente llegar ahí arriba Y comerme todos los ítems Pero como uno es... Es 2.0 Se come la hueá de otra manera Si Sube el 2.0 La hueá de función Puta que soy hueón Por mirar para otro lado Ya, pero tenemos continué Ya, po hueón Qué onda Perdón por el condor Me distraje Me distraje Ya, ahora sí Hay que tener cuidado con ese zapato Que anda hueando abajo Que es como un autito hueón Oye, que es que ahí como... Como pierde uno de la... La concentración de la nada hueón Y se da toda la mierda hueón Ya, vamos Por darme la de 2.0 hueón Cosas que pasan en los juegos de video Al menos vamos a terminarlo O sea, tengo la intención de terminarlo No me va a quedar Sin no pasar este juego Aquí en el jueguito del recuerdo Que ha grabado harto el canal Me ha entretenido Que ha grabado harto el canal Tengo miedo acá hueón No me vienen a matar de nuevo Tal vez Si salto de por acá a ver Me voy a botar la hueón Ya, al menos hueón Ya, ya nos comimos a hueón Al menos hueón Ya, ya nos comimos a hueón Ya, ya nos comimos a hueón Pero yo sé que se puede Puta... Aquí... Aquí también es brigio Puta la hueón Vamos que se puede Ah, estuve bien, anduve bien No estuve tan mal Ups Ya, ya ahí tenemos todos los ítems Al parecer Estamos listos No era tan complicado La parte de allá Que no me funcionó nomás Pero ya esa hueón Da lo mismo Y ahora... La pasamos A la habitación 7 Que pasamos de habitación Llegamos a la... Esta es como la... El comedor El comedor, po Oye, escuchen esos sonidos del juego, hueón Esos sonidos satánicos Que son esos sonidos de cuando te vas al colegio Cuando pendejo Y dan miedo, hueón No puedes ser un niño, hueón Y criarte con esos sonidos, po, hueón Al final después terminas haciendo canales en YouTube Hoy en día Y... De hueás que a nadie le importa Poinc Ah, soy seco Ya, acá hay que devolverse Porque quiero buscar la llave, hueón Me queda un Henry Ups, creo que mando un condoro No, vamos, ok Pero vamos a comer todas las cosas primero Vamos Me lo voy a comer toditito Para después no tener que estar Yendo a buscar hueá Ni todo esto Bueno, aunque tengo que buscar la llave Pero... Bueno, hacerlo dos veces Acá Acato, ¿cómo era el show? A ver, yo soltaba cuando el pollo iba para allá Tendría que ser al revés Eh... ahí 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 Y acá Y... acá arriba Vamos a ver si lo hacemos de nuevo, pero para el otro lado, entonces, ahí, ahí, ahí y ahí. Perfecto. Acá vamos a saltar nomás y la vamos a pasar. Ando bien, ando bien. Ya, este sería el último level, donde estamos como en el cementerio, o no sé, estamos con las catacumbas, tenemos que tener cuidado con el fantasmita este que cada rato está weando. Y aquí viene la parte, yo creo que una de las partes más difíciles. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Puta, que soy pajarón, weón. Ya. Vamos de nuevo. Vamos, que se puede. Uno, dos, tres, cuatro. Puta, pero que yo, yo estoy culiado, que salta. Ah, que soy pajarón, weón, puta. Distracción, distracción, ya. Vamos. Vamos, que se puede acá, ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Oh, menos mal, weón. Bueno, si se dieron cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Puta, que soy giro, weón. Vamos. Otra oportunidad, otra oportunidad. Bueno, si se dieron cuenta, aquí sale un pájaro, weón. Un pájaro que me mata si es que no me como las cruces lo más rápido posible. Ya. Por eso es que tengo que comerme todas las cruces. Chucha. Ya, bueno, ya, filo. Si el final cago igual la... Ya, po, weón. Haciendo payasadas. Vamos. Ahí me comió otra cruz. Lo que pasa es que el joystick que tengo tiene un botón en el centro, entonces cuando lo modo salta la, weón. Ahí está la otra cruz que debería aguantarme hasta que vaya y vuelva. Me comió la poción. Allá abajo salió la llave. Vamos, que rapidito. Me cuesta que soy hill, weón. No te doy, weón. Me cuesta acá, chambona, weón. Y justo en el final, weón. Weón, el gorro. ¿Qué tiene el gorro? El gorro es parte del personaje, weón Que acaso, weón, lo mata Por eso yo les decía Que tiene que ser mucha precisión, weón Creo que primero esto Y ahora la cru Porque debería salir el pájaro ese Ya Que hay un pájaro que sale, weón Si no te comís las cruces te mata, weón Entonces Me la comí rapidito Ya, ahora deberíamos salir de acá Vamos Esos fantasmas son muy parecidos a los del God Chaser No sé por qué me... Tienen uno al aire Vamos, 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 vamos Y listo, llegamos a la pieza 8 Y parte de nuevo Es como cuando le... Bueno, para los que no cachan Cuando un weón le dice ¿Qué juego estáis jugando en League of Legends? Ah, y te lo dais vuelta Esa weón aquí, los weones que hoy en día no cachan Que te lo dais vuelta Estos te lo dais vuelta La weón parte de nuevo Ni un brillo, ni un nada Es la misma weá Henry House parte nuevamente de cero Y... Y es la misma payasada todo el rato Miren ahí, chocó con esa pared Bueno Ese es Henry House, pudo Espero que le haya gustado Espero que le haya... Gustado a todos esos que estaban pidiendo Henry House hace rato, weón Que... Aquí lo agregamos al juego del recuerdo Que no era un juego que lo tenía ahí botado Estaba ahí hace rato en el tintero Y nada, pues Si se me pasó algo Algún detalle Que han salido para otras plataformas Porque lo he visto en otras plataformas He visto el de Commodore También el de Commodore Es como el monito diferente Es más pequeño Como guatón y chico Aquí les dejé la carátula del juego No sé por qué sale un gato En qué momento vimos un gato, weón No hay ningún gato en el juego O sí Bueno Avísenme si encuentran un gato O si tienen algún otro detalle del juego Cuéntenmelo O a los que lo jugaron Lo disfrutaron Cuéntenme su historia De cómo lo descubrieron en este juego Y qué tanto lo agarró Porque a mí en lo personal Como les contaba Lo jugué un rato Pero era de los que jugaba este juego un ratito Y después Me ponía a jugar otro Como Tezuma Upman O alguna otra wea O como les decía El Bluemax Es que yo lo tenía en un cassette Encima de este Lo tenía en un cassette Que venía junto con el Bluemax Entonces Aprovechaba a jugar ese Bueno Eso sería por hoy El juego del recuerdo Espero que les haya gustado Este corto review De Henry House Y nos estamos viendo En otro En otra grabación De otro jueguito del recuerdo Que estén bien Y suscríbanse Chao Que estén bien